Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Yo sé que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Yo sé que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Yo sé que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Yo sé que te marchaste Mendoza Mendoza Píxel Píxel Ya no vuelve a seduciarle Emma Gómez ¡Píxel! 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 Más te amo yo Más te amo yo Tu cariño más bonito Queriendo tanto Queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Más te amo yo ¡Píxel! 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 El saludo para la familia Gómez